Sonido Samurái Ahora les vamos a colocar un tema de los peruanos porque vamos a bailar uno de los temas que en ese momento se están colocando rapidito, rapidito, como de los preferidos que a la gente le gusta bailar la música del Perú Y vamos a bailar y vamos a dedicar porque suena el Perú bonito el más sabroso con las guitarras peruanas el más sabroso es lo que se llama Mi Amor Por Ti Llorará ¡Sí! ¡Vamos a bailar! el más sabroso del Perú Mi Amor Por Ti Llorará ¡Cucumbia! Oye, Mi Amor Por Ti Llorará ¡Vamos a bailar! ¡Dice así! ¡Vamos a bailar! 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 Para mi pequeña Lulú, hasta San Jerónimo, Manarco, de parte de Lobo, de la Estación Reyes, Apogerisis, Beto Echoy Camarón, para mí Mario, a Rafón, Eric Cristian, el más sabroso. El más sabroso. A quitar camisas, a bajar calzones, de ahí con la mejor organización, Malditos Peques, de Nago del Valle, del famoso Papas, Esta noche ni más sensación traviesa. Pancho Locos, Vatos Locos, Vatos Locos, Vatos Locos, Blas Monsen, Adictos Sorrideros, Guapachosos 13, Vatos Locos, Desaparados Forever, Tomorritos, Esquera 29, Díaz, el más sabroso. Vicente, toda la gran dinastía, Gaitán, Ángel y los que payasos forever. Por amor, sufriré. Por amor, sufriré. Para la famosa pajita, el príncipe del activo, Borros Locos, su canal es Gersho. Por amor, sufriré. Solamente venimos por una razón, apoyarte de corazón. Somos los saceros del barrio Machigón, Luz Aldair, y Pablo Mario, vale Chuchit, vale Corvija, y el papayo. Por amor, sufriré. Está lloviendo, no está temblando. Esta noche desempleados, nos estamos reportando. Desde allá, siempre con el más sabroso. Por amor, sufriré. Solido, por amor, sufriré. El más sabroso. Siempre con Miguel, el sonido de mis amores. Alto y Luis, activo CNT, sensación traviesa, y van. El más sabroso es otro. Mi amor, por ti llorará, las guitarras peruanas. Doblan las campanas, esta tarde quieran hablar. Bueno, pues amigos, recuerden que estamos en el aniversario de toda la organización, la organización Pachucos y la fiesta de San Pedrito para Interactivo Yemayá, el Jenson. Esa noche, un saludo especial, a ver, pásamelo acá, pibe, para... Esa noche, la raza unida, chamacos, Mister Robot, Almas Sonideras, Vagos 6, toda la estación Decepcionados, chicos, Titanito, la estación Londo, Auténticos Warriors, Zombies Bands, soy mexicano y festejando con mi bandera, quiero mi saludo con la máxima autoridad sonidera, Zapata Salsera, Martín y Manuelito, dice, desde Fátima, llegamos, y en tu camina nos reportamos toda la Cocomanía, Daniel Coco, Nancy Coco Jr., Vicky Chuchín, Violín Metro, Flaco Mane, Coltorris, la gente de Villaluz, siempre rifando, los chicos sonideros, la terre, para el Soner, San Andrés Cuestotitlán, la gente de Toluca, no te pido oro ni plata, solo quiero que se escuche mi saludo hasta... hasta Atla, para Lionel, Raimundo Edwin, para Juan y el Gabo, Coreano Luis, el Bocho Alondra, el Chuper, y el Pérez, que están presentes, dice, para toda la estación, Discomóvil, Pino, hasta San Simón, el Alto, y los Casi Perfectos, una rosa, se marchita, un castillo, se derrumba, para Pequeña Itzel, siempre Samuel, ahí está la tumba, siempre con el Jeff, 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 a ver, mi diablo. Saludos, Chegón y Perro, para la mejor estación, Peluches Locos, la banda de Almoloya del Río Presente, recibenos, el Diperio, Lalo, Mijares, Oliver, Giovanni, Silvia, la pequeña Yanny, la pequeña Queen, el pequeño Ángel, mi chamaco, el calo, el búho, y el inter, el interpretación, Canino, un saludo especial, desde la plación, a Tarasquillo, Ángel y los que payasos, Forever, allá en Tarasquillo, para, dice Villanueva, Maite, para Guadalupe, Humberto y Dani Puma, el famoso cártel, OTR, Manía Records, que está con nosotros, un saludo especial, dice a toda la estación, van a goceis, Chucho Mazagüero, Llovas, para Irving Soner, Bernal Rambo, siempre con Miguel Martínez, un saludo. El más sabroso. Esta noche para toda la estación, venga para todos los bárbaros trece, que bárbaros, Toluca, Edgar, para Leo, para Arben y San José, esta noche el millo, con Santos Ángel, para el tutún y el frijolito, ¡ay! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora! ¡El increíble!